Matías Chamorro cursa sus últimas semanas en el Liceo Textil de Ñuñoa. Se apronta también a dar la PSU. El próximo año le gustaría estudiar Ingeniería Ambiental, pero no es fácil con la preparación que le da su colegio técnico profesional. Nosotros vemos puntos demasiado bajos para lo que son realmente PSU. O sea, si el científico ve seis, nosotros vemos dos de esos puntos y no los vemos así exhaustivamente. La PSU tú sabes que está hecha para el currículum de enseñanza humanista científica. Por lo tanto, tú de partida dejas al 50% de los jóvenes que van a la educación técnico profesional, prácticamente lo dejas afuera. Las estadísticas lo ratifican si se compara un alumno como Matías con un alumno del quintil más rico también de cuarto medio. Lo más probable es que ambos terminen el colegio, pero después se abre una brecha enorme. Solo el 2% de los más pobres que fueron a liceos técnicos llegan a la universidad. Para los expertos, la PSU es un factor de segregación, pero no el único. También influye el entorno social. El estímulo de tipo intelectual no es alto, dijéramos. Entonces son niños que incluso carecen muchas veces del vocabulario necesario para poder tener una lectura comprensiva. Los especialistas advierten que aumentar la cantidad de alumnos del primer quintil en la educación superior no es una solución en sí misma. ¿Ha aumentado la cobertura? Sí. ¿Ha incrementado la participación? Sí. ¿Pero permanecen? ¿Logran trayectoria exitosa? ¿Logran cerrar en el fondo esta experiencia? Probablemente no. Es muy importante no solo que los muchachos tengan las posibilidades de entrar a la universidad o al centro de formación técnica, sino que puedan efectivamente tener el financiamiento asegurado para poder egresar y no tener que dejar una carrera inconclusa, que es aún peor, digamos, que una situación en que el muchacho no logra entrar porque ha incurrido en un gasto, en un endeudamiento adicional. La cantidad de alumnos en la educación superior ha crecido más del 30% en los últimos cinco años. Pese a ello, en el quintil más pobre las opciones reales de entrar y de continuar siguen siendo muy bajas. Nicolás Ollarsun, CNN Chile.